Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata Estamos aquí, en Sierra Navada La falsa Sierra Navada, ¿no? Española Bueno, por aquí, zona de hielo, zona de Pokémon nuevos ¡Eh! ¿Qué seo? ¡Ay, ay, ay! ¡Abre eso! ¡Pum! En toda espalda Hola, hola, ¿qué pasa? No se ha enterado, ¿eh? Vale, bueno, por aquí vamos a seguir atrapando nuevos Pokémon, chicos Y... a ver qué tal nos va ¡Hostias! Tengo al Pammoth con poco ya... Pocos PPs, ¿eh? Un poquito PPs le queda Por el momento el Xeon lo paralizamos Lo paralizamos y yo creo que lo voy a tirar a un otro gol, ¿eh? Porque está ahí sorprendido, está paralizado Voy a tirar a un otro gol porque es un dragón Los dragones difíciles de atrapar siempre Pero... yo creo que hay opciones No, 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 no Lo de... lo de estar sorprendido Parecía que... que facilitaba las capturas Pero no del todo, ¿eh? Pues ahora este hay que golpearle No sé con qué Lo voy a hacer excavar, creo No creo que lo mate, ¿no? Le saco siete niveles Es una primera evolución Pero... debería aguantarlo, ¿no? Vamos a confiar en que aguanta ¿Aguantas? ¡Ah, hostia! Sí, sí que aguanta Pulso dragón Golpe crítico ¡Qué suerte mía! ¡Ultra gol! Ya es... ahora sí, ¿sabes? Ahora sí, Axeo Ahora sí Ahora sí Vale Pues ahí está Otro dragón más Que atrapamos Mucho dragón, ¿eh? Mucho dragón, tío Al final son pocos que se usan en competitivos Los tienen que meter en la Pokédex Pero eso sí Eso sí Axeo, el 155 Muy bien Está por aquí suave, Blue Eh... había una altaria Vimos una altaria Vimos una altaria Y ahí está Y ahí está, ahí está la altaria ¿No se ha visto sorprendido? Venga, ya, una mierda ¿Cómo no se va a haber sorprendido? Se ha llevado a la espalda Si estaba mirando para otro lado Bueno, a ver De primeras paralizamos De segundas, ¿qué? De segundas no me ataca Porque está paralizado Bien, perfecto Y ahora, pues, colmillos rayos Y lo que le quito ¡Uh! Al pequeño Lo ha dejado en rojo Vale, mía Lo ha dejado perfecto ¡Uy! Es amedrenta Pero bueno Pero bueno ¡Pawmoth! Pero bueno ¡Pawmoth! Ha salido perfecta la jugada Y se atrapa la primera Claro que sí Madre mía Captura perfecta esta de la altaria Con frente estático Que paraliza No me ataca el primer turno Porque está paralizado En el segundo Colmillos rayos críticos Lo dejan en rojo Y se amedrenta Para que no me pueda atacar Y lo atrapo en la primera Es que ha sido La mejor captura de Posible Es que es imposible Mejorar esto Vale Muy bien Busquemos más Que seguro que hay más ¡Uh! Un Fragsus Ostras No espero encontrarme Un Fragsus Más cuando me acabo De encontrar a Xeo ¿Sabes? Uy, uy, uy Que vienen todos Que vienen todos a por mí Tranquilos, tranquilos Relajados Eh... Necesito curarle al Pawmoth Pero necesito curarle Los PPs Pero está una 10 PP De movimiento elegido Vale Vamos a usar esto Que tengo un 37 Poca broma, eh Poca broma Creo que es el juego En el que más Ethers consigues No sé dónde está metido El que había por aquí Hay uno ahí enfrente Supongo que será ese Que se ha movido ¿Me están viendo? ¿No me están viendo? Bueno, yo no sé Oye que se ha girado Oh, va Eh, ¿qué pasa? ¿Me habéis estado sorprendido? Venga Venga, Fragsus Crack ¿Qué vamos a moralizar? Vamos a lo primero Si tenemos suerte No me vas a atacar En ningún turno Con mucha suerte Y... Pues seguramente Vamos a hacer excavar otra vez Como la Xeo Sí Yo creo que sí Porque con mi horno Ya lo voy a quitar muy poco Poco energía Si me hace un crítico Me va a destrozar Es muy probable Que me destroce Vale, está paralizado Madre mía Esa paralisis Que nos entra Old Raul Sí, yo creo que me la juego ya ¿No? Podría haber tirado Un ofrece estático Para bajarlo un poquito más Pero... Estaba ya en buen punto Pues claro Estaba en buen punto ya De captura Fraxul atrapado Otra captura bastante buena No me he atacado Muy bien Ahí está Pokémon boca hacha Vaya descripción Pokémon boca hacha No, no A ver Que es cierta la descripción Pero no sé Un poco rara Vale Pues Fraxul atrapado También el Altaria ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué ha pintado un Eevee aquí? Un Eevee digo No, no, no Un Ruflete Estás muerto Estás muerto Estás muerto por tanto ¿Qué pinta aquí? Bueno, sí Una evolución de Eevee Un Flareo ¿Qué pinta aquí? Un Flareo En una zona Nevada Que aquí no veamos nieve, ¿no? Pero se supone que es una zona nevada No he sorprendido Creo que no No Vale, da igual Vamos a intentar Para el Flareo Este Y tanto Creo que me lo cargo Creo que me lo cargo De un colmillo rayo Sí, sí, sí Sí, me lo cargo Voy a hacer otro Mosulete estático Lo dejamos en naranja Vale, vamos a la mitad de la vida Diría que aguanta otro Piru Tampoco me lo voy a jugar, ¿no? No, tampoco me lo voy a jugar No, ni necesidad Otro gol Porque yo creo que así En naranja ya paralizado Otro gol entra Muy bien Ay, ay, ay Flareo Ay, ay, ay Flareo ¿Cómo te ha sobrado eso, amigo? ¿Cómo te ha sobrado eso? Pues ahora tengo que irme a ver otra Hostia, si no la aguantas Te mueres Y si la aguantas Pues es más probable Doctor Hurtado Vale, girofuego Me va haciendo daño No me molesta Porque te voy a atrapar en ese turno No, no Aquí no hay duda Te atrapo en ese turno Captura crítica Y para adelante Muy bien Capturas interesantes, ¿eh? Flareon Fraxur Altaria Son Pokémon Que podría coger Y meter al equipo ahora mismo Y son top No lo voy a hacer Porque no son pocos nuevos Pero está bien Flareo ¿Es la primera ilusión que tengo? Sí Sí, sí es Por ahí está el Tinkatuf No sé qué Eh Shanshi Shanshi No lo he dado exactamente por detrás Pero Eh, tío Tienes que estar justo, justo detrás Si no, no te cuenta Como que lo has aprendido Hola, Shanshi ¿Qué pasa? Te voy a capturar, ¿no? Shanshi va a dar mucha experiencia, amigos Otro maflete estático Pulso cura No, qué pereza, ¿no? Ah, pulso cura Que lo ha hecho para curarme a mí Shanshi Eres un poco estúpido Eres un poco bastante estúpido ¿Qué? Oye, qué rato tiene el Shanshi Qué rato tiene el Shanshi Que esa salida ha sido fácil De uno de los Raul Shanshi No te pongas tonto, eh Shanshi ¿Esto qué es? Eh, me lo cargó otro maflete esta, amigo Voy a probar Por tonto Si lo mato, te mato Por tonto Ya te la paré otro Te lo has buscado tú, eh Te lo has buscado tú Lleva un tiempo de atrapar otro Bueno, por ahí abajo en principio Lo tenemos ya todo listo Vamos a seguir por aquí Veo un entrenador ahí al fondo Vamos ¡Oh! Yo qué grande el Munchei, ¿no? Eh, vale El Munchei no puedo paralizarlo Contra Munchei, ¿qué le? Puedo poner la frea y a ver qué hago Este sí sería bastante clave Se ha girado justo Si habría sido bastante clave sorprenderlo Para que no me atacase en los dos primeros turnos Vamos, voy a furiar ¡Ojo! Está guapa la animación del pollo de furia Por aquí no la falla, la falla ¡Oh, yes! Vale Otro pollo de furia ¡Ojo! El Munchei es muy grande Y aguanta mucho Me ha quitado exactamente Eh... Treinta y... ¿cuánto? Treinta y... Nada No me he llegado a quitar los 1040 He quitado treinta y seis Es decir, que no me he matado de otro ni de coña Claro, no me he matado de otro contraataque Con la fuerza quina ya, pues que sí El Icanrof por ahí, ¿eh? El Icanrof vamos a intentar armarlo también Eh... ¿Qué me pongo yo ahora aquí? Yo qué sé Dolif es... Es planta No es hacer... Y yo no te voy a atacar He visto el Dolif este delante de Munchei Voy a tirarle ya a un lado otro gol Y a ver si cuela Pues sí que ha colado Pues sí que ha colado Vale, Munchei lo ha atrapado Con la bajada de Primey Pero bueno, Primey va acumulando por ahí sus puños furias Que ahora mismo es lo importante Que vaya acumulando sus puños furias Munchei es que... Perdón, Primey es que tiene defensas de mierda Pues así Ahí, revivir Y gástate, gástate las pociones Vale, vamos a poner a Pammoth otra vez Y vamos a ir viendo Eso es un Ciclizar Voy a sacar al Coraido Por aquí, píllate esto Restaurar todo Un grupito ahí de Snizzle Grusa ¿Cómo grusa? Quiero grusa No sé de qué habla Vamos a compartir Grusa era un profesional del Snowboard He venido a verlo, pero me he perdido Hostia, grusa no será el líder, ¿no? Creo que grusa es el líder de hielo Pero yo no sé si por aquí estoy yendo al líder de hielo Yo no quiero ir al líder de hielo Yo quiero ir a otros Pero creo que tengo que pasar por aquí Para ir al otro Vale, esto es cruel Vamos a tirar de Puño Furia Sí, sí, es que ahora mismo el objetivo es gastar todo Puño Furia Vaya No le quita mucho, pero sí me golpea Que me está golpeando ahora En principio yo ahora voy a hacer más daño Esto es un ataque especial Pero yo creo que igualmente le hagan más daño Vale, el fortuna no me quita mucho Puño Furia Oh, yes Hostia, es como mete el Puño Furia, ¿no? Vale, vale, vale No sé cuántos llevo, pero son bastantes Porque creo que tiene 10 PP si me queda Si me queda uno Vale Pues sería gastar ese que me queda Voy a gastarla aquí Voy a gastarla contra un Flittle salvaje Que sí, Kiko Que soy más rápido, entiendo Y que lo mato de golpe Por ejemplo Vale, con esto en principio habría hecho 10 Puño Furia Son 20 los que tengo que hacer Le vamos a meter un Eter Vale Y ahora me tocaría gastar esos otros Los otros 10 Me tocaría gastar los otros 10 De hecho, voy a gastar los otros 10 Antes de ir a ningún centro Pokémon Ahora veremos Ahora veremos con qué lo vamos gastando ¿Eso de ahí abajo qué es? Gruta o vestura Vale, pero si yo bajo, ¿cómo subo? Eh, ¿tú dónde vas? Cuidado que estés rápido No sé si tendrás algo para hacerme Bueno, claro que tendrás algo para hacerme En sentido psíquico Premier, ¿tendrás huevos de ser más rápido? Sí, 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 sí Y de matarlo De matarlo igual no No, no, de matarlo para nada No, de matarlo para nada De matarlo para nada Bueno, lo hemos intentado No pasa nada ¿A quién puedo sacar yo para reventar a este doctor? Ah, Barun, ¿serás capaz de echarle huevos tú a esto? ¿A un espatra? ¿Es un Pokémon evolucionado? Barun, ¿serás capaz de meterle un cabezazo ahí bueno? Picoteo Picoteo, ¿resistes? ¿Y psíquico también resiste? Bueno, psíquico no resiste Psíquico en el neutro Vale, pero otro cabezazo y te lo cargas, ¿eh? Vamos, Barun, dale Barun, dale Otro cabezazo y te lo cargas Otro cabezazo y te lo cargas Alboroto Ah, no me quita nada, soy a cero Bueno, pues Pues sí me quita, ¿eh? Pues sí me quita Vale, ya está Bien Barun Bien Barun Me había acabado con el espatra este Todo lo que venga a combatirme Lo voy a matar Por tonto Así vamos a funcionar Y tú, Prime A ver si dejamos a morir tan rápido, por favor Madre mía, ¿eh? No aguanta nada, tío No aguanta nada Cúrate y vámonos Vale Lo que estaba diciendo Vale, si yo me tiro al centro Pokémon ese Muy guay Pero Muy guay, pero es que no tengo forma de volver Sí, veo que me has visto Bueno, pues nada Vamos a combatir Porque te estoy viendo aquí mirando Bueno, venga, vamos a combatir Eso es lo que estabas esperando, ¿no? Venga, vamos a combatir De primero es uno parálisis De segunda Un colmillo rayo Y si sobrevives Te intentaré trompar ¿Sobrevivirá Lick and Rock Un colmillo rayo? Sí Vale Pues te has ganado la oportunidad De formar parte del equipo ¿Ve? Lick and Rock Bueno, me faltaría la forma nocturna Lick and Rock tiene dos formas La forma diurna La forma nocturna Y tiene Bueno, de hecho tiene tres formas Tiene también la forma crepuscular Pero la forma crepuscular Yo no sé si eso se va a poder a tomar En espada y escuda La forma crepuscular La pusieron en incursiones Aquí igual hacen lo mismo Sí, puede ser Vale, ahí está Como un lobo Forma diurna Forma nocturna Que gana el tipo siniestro Y la crepuscular Diría que es roca pura La crepuscular Vale, veo por aquí Los Pairoar Los no sé qué Vale Por aquí en principio ya No hay nada más que ver, ¿no? No, en principio ya Lo que tocaría es subir Vamos para allá ¿Subir a dónde? No sé Pero subir Bajar no es una opción Porque habría que dar toda la vuelta Para regresar Pero tengo todavía la escalada No me digas que aquí termina esto Vale, nos podemos tirar por ahí Y subir luego por otro lado Vale, vale, vale Lanza llamas Uh Y tú eres una doma dragón Tú eres una doma dragón Pero yo voy con mi prime Los entornos están aquí inóspitos Como ves en el sur Para mi método de entrenamiento Uf, mi método de entrenamiento Es el de prime Golpea, golpea, golpea Hasta que pones Eh, ¿tú qué eres? Arctivax ¿Qué es esto? Eh, ¿esto es un nuevo dragón? ¿O qué? Hostia, que no me he puesto yo A mi amigo prime Pero te voy a golpear, la verdad No te voy a cambiar ahora Ni voy a hacer cosas raras ¿Eres dragón y hielo? Por un casual Amigo, ¿eres dragón y hielo? Golmillo y hielo Sí Arctivax Está guapo, eh Está guapo, ¿eh? Sí, 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 sí Me ha gustado, tío Una pena no haber sacado el prime Porque creo que el prime Se podría haber cargado ese Sin problemas Para entrenar en condiciones Antes hay que dejar de temblar Sí, chicas, sí, sí Eh, vale Júrame 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 el barulja Que estamos, tío Es que al final vas cogiendo Un montón de curaciones Un montón de juego Por las rutas Eh, un pocón, ¿qué es? Es ursary Ahora lo miró, el ursary Al 44 Vale Es un ursary Intracristalizado Al que hemos sorprendido A ver, ¿qué tipo es? Buah, ¿se va a crear un fantasma? No, es volador Volador Hostia, ¿se sería volador Y yo voy con un lucha? No será capaz de tener Un ataque volador, ¿no? No, 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 no No es capaz No es capaz No es capaz No es capaz Es una broma Ese golpe que le he dado No sé si es una broma Golpe aéreo Sí, tiene ataque volador Golpe aéreo Que además tiene El teratipo volador Vale, 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 vale Sí, contaba con que estoy Va a morir Primer no para de morir, tío ¿Qué defensas tiene? Tiene defensas de papel Tiene defensas de papel, tío Datos, mira ¿Defensas de qué? 45 de defensa física 45 de defensa física Que tiene peores defensa Que el Esmolive Primer Que tiene peores defensa Que el Esmolive Por favor Por favor Bueno, ¿qué? Vamos a sacar al Al Alclestar Que es el Gerroca Hostia En Alclestar ¿Por qué no ha evolucionado todavía? Me he equivocado yo Mirando el nivel A que evoluciona este señor A ver Ah, el 38 Oh, pues está a punto de evolucionar Vamos Está Ah, que yo venza Este Ursuline De evolucionar Pues en principio Estando a tope de vida Le voy a pegar un antiaéreo Tiene buena pinta, eh Tiene buena pinta En Alclestar Para evolucionar En este combate Bueno, no sé cuánto Lo que va a subir de nivel Pero probablemente No usaría las 44 Para dar bastante experiencia Vale, ¿le hemos roto ahí La cristalización? Creo que sí No, todavía no Ahora con el Salazar Sí ¿Qué? ¿Cómo? Tan rojo ¿Lo voy a tener que matar? ¿No puedo atroparlo o qué? No entiendo esto Joder, lo hemos tenido que dejar Prácticamente muerto ¿Lo matará esa razón o...? Esto es de coña, eh A ver, que tampoco sé Qué interés me va a generar Un Bursarín Contra tipo volador Pero yo qué sé Ha sido de coña esto, eh Vale, pues chicos En Alclestar Que se está evolucionando El Pokémon Sal Vamos a ver Vamos a ver Vale, sí Un poco ese diseño De De esos rocas, ¿no? Que tenemos en cada generación ¿No? El diseño del Golem El del Adron El de... El inferior El de... Coal o Sal Sigue un poco Esa línea El del Gigalith, ¿no? Esa línea de los rocas Esa línea de los rocas ¿No? Vale Cuando encuentre a un Pokémon venido Frota la punta de los dedos Para anunciarlo con sal Y curar rápidamente Incluso las heridas más graves A ver Creo que de esa línea de rocas Que hay en cada generación No es el que más me gusta Pero tampoco me parece No me parece un desastre No me parece un desastre Vale Quiero aprender Machado Machado es un buen ataque Machado es un buen ataque Yo creo que le voy a quitar la defensa férrea Suficiente defensa tiene ya Ahí sigue Pues ahí está, señores Garganakel Como yo Garganakel, chicos Que lo sumamos al... Al equipo Eh... Teníamos que tener por aquí Al Zetodel Efectivamente Vamos a poner el Tandemouse En el equipo, ¿vale? Vamos a poner el Tandemouse Desde el 38 Garganakel Lo guardamos Tranquilamente Eh... Vamos a curar Prime Una vez más Una vez más, por favor Vamos a curarlo Eh... A ver si deja de ser tan inútil Y nada Vamos a echar una revisión de objetos por aquí Y seguimos Por ahí no puedo bajar Porque si no hay que dar toda la vuelta Vale Pues seguimos por esta zona Por ahí hay una zona Para subir Eh... No sé si antes de subir Podremos hacer algo Drifling por ahí ¿Yo he atrapado Drifling? Diría que no Aquí llevo Llevo al Prime Wave, ¿no? Sí Ah... Le voy a hacer el Puño de Furia Que es fantasma Lo mataré No, se ha quedado Se ha quedado bien, eh De hecho crítico Escupir No, si no haces reserva No puedes escupir nada Pues... Oye, que lo podemos atrapar En el Drifling este Sin paralizar a nadie Sin nada, ¿no? Es Drifling, tío Vale Bien Mira, el Prime Me ha servido para capturar Al Pokémon Ni tan mal Vale Quiero que antes de ir a nivel 40 Antes de subir a nivel 40 Eh... Prime Wave haya gastado ya Todos sus Puños de Furia Por favor, rápido ¿Cuántos me quedan? Uf Si no me llego a meter en el Pausa Me vine a atacar 20 Pokémon Vale Me quedan 6 Movimiento rápido Vale Eh... Por ahí no hay nada más que ver, ¿no? No aparece Pues para arriba Mira, el centro Pokémon allí ¿Qué suena? Un Slow Cuidita con los Gariyama Y Lican Rock Lican Rock siniestro, ¿eh? Hola, Lican Rock ¿Qué pasa? Vale, el Lican Rock Nocturno 038 Vamos a paralizarlo ¿Me aguanto Colmillo Rayo? Sí, ¿verdad? Uf Va a estar límite, eh Va a estar límite para aguantarlo Va a estar límite para aguantarme el... El Colmillo Rayo Me lo voy a jugar Bien Oh, y se me da lenta Bien Venga, y entramos a la primera Hombre, es que estando rojo y paralizado Tendréis que trapar Sí, tanto que se trapa Vale, trabamos a Lican Rock en Nocturno Bien Bueno, otra forma de Lican Rock Sin más Ahí está Muy bien Lo seguimos Aquí un MT Un Espatra Psicorayo Combate contra un Karateka Ta-ta-ta-ta Venga, ta-ta-ta-ta A ver qué significa eso de ta-ta-ta-ta Ven arriba, que es cámara de celeste de mis puños Ta-ta-ta-ta Karateka, una ahí Oh, se nota que estamos llegando al norte Oh, Prime contra Prime No, no me digas Poño Furia Le saco cuatro niveles Eh, le tengo que quitar más de la mitad de la vida, seguro ¿Qué? Pues no lo aguanta, ¿no? Ah, espérate que su Poño Furia me va a hacer más Porque yo ya le he golpeado Pero ahora el mío va a hacer más todavía Entonces sí lo mato Me ha venido mal lo de golpear primero Bueno, no, 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 no me ha venido mal Porque me habría matado él entonces Vale Pues ahí está Tampoco había que pasarse tanto Lo sé, tú eres el que ha querido combatir, tío Por ahí están los Pairoar Yo voy a recoger este objeto, ves Un Eter Más Pairoar por allí Lindeo Un Tinkatuf Fetodil Objeto Fetodil que me lo voy a llevar, vale Está mal dormido Eh, un Hotscrow ¿Tú qué quieres? No, 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 tú No vamos a ver tú qué quieres En mi centro No, no Si quieres morir Mueres Si quieres morir te mato Cabeza de hierro, Baru Baru Eso no me va a quitar nada Baru Dale, dale a este Dale a este Será ahí un buen cabezazo Venga, Diesel Vuelve a por otra Sí, sí, venga Vuelve a por otra Vale, y ahora Pauble, por favor Vamos a intentar atrapar a este Hotscrow Justo se ha girado el Hotscrow Qué casualidad Vamos con bofete estático Analizamos Uoh Vale, a este no le puedo hacer nada más No, esto ya no le puedo hacer absolutamente nada más Eh, no sé ni lo que ha subido Ni me he fijado Ultra Ball Ha hecho maquinación No, ataque especial Ahora ha subido Te vas a escapar Estando mitad de vida Ahí Paralizado Es que no te puedo mojar la vida con nada No con Pau Y cambiar para bajarte más la vida Como que no, eh, Hotscrow Hotscrow, te voy a matar, eh Hotscrow, te voy a destrozar Eh, tercer intento y último antes de matar a Hotscrow Se ha puesto tonto, eh Se ha puesto tonto, eh Se ha puesto tonto Se ha puesto tonto Eh, yo que sé Que le saco el tonto este Vamos a ir con el Barou Vamos a ir con el Barou Y yo que sé Algo le haré Cabeza de hierro o algo Un objeto ahí detrás Bueno, miraré si puedo subir ahí detrás Supongo que sí Con el super salto de Descoraido Lo he recuperado con los restos Muy bien, muy bonito ¿Y qué le hago? Me va a hacer un golpe de cabeza Vaya a ser que lo mate con el cabeza de hierro Vale, encima retrocede Venga Pues ahora que retrocede Te has comido un cabezazo de un motor De un motor chiquito y tío Eh Me vas a atrapar Hotscrow, te atrapas, eh Hotscrow nos dejamos ya de bromas Y te atrapas Hotscrow Te pido las cosas Por favor Te voy a pegar otro cabezazo Te voy a pegar otro cabezazo Y tú verás lo que haces Estás a un roce Hotscrow Estás a un roce Estás a un roce Como te pongas tonto Te mato Me ha costado, eh Me ha costado, tú Vale, venga Atrapamos al Hotscrow Madre mía Pokémon gran jefe Sí, sí Gran jefe Y gran molesto La verdad Ahí está Qué guapo está Hotscrow Es un diseño muy guapo Bueno Por aquí podemos subir Sí, sí, claro Hay unas pequeñas ruinas aquí Supongo que aquí hay un Gimio Pero hay un himno por ahí Ahora vamos a poner aquí mi Goul Ah, que esto se extiende más Este juego Lo he dicho muchas veces, eh Pero es que es ilimitado, tío Es exploración ilimitada, tío Joder Bueno, nada Gimio, ¿qué pasa? Hola Necesito las monedas Te voy a pegar un puñetazo, ¿vale? Espero que no dola mucho Eh, lo aguanta, eh Guardia hace que suba la velocidad Este Pokémon no tiene ataques, tío Tiene una evolución, eh El Gimio Goul tiene una evolución Espero que la evolución sirva para algo Me quedo un puño de furia, para Chao, 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 chao Vale Ahora ahí me he subido a los 40 No, no va a evolucionar todavía Me he dado 50 monedas ¿Cuánto me he quedado por hacer, tío? Dos puños furia, tío Eh, no había visto yo un himno aquí Hace un momento Hace un momento había yo un himno aquí Quería buscar el himno Para pegarle los dos puñetazos que faltan, tío Dirlings, Niesel Libera la mente, dice este Oye, que yo me estoy colando por aquí Por la cara Iba a dejar el episodio Pero quería pegar los dos puñetazos que faltan Vale, espérate Porque yo he empezado a subir por aquí atrás ¿Es por aquí? Porque parece que eso ya lleva al pueblo Pero yo antes de ir por aquí Estaba por aquí abajo Y esto aquí abajo ¿A dónde lleva? Es que aquí hay mucho camino Esto me lleva por aquí Y por donde yo estaba yendo aquí detrás Vale, estaba yendo al centro Pokémon este de aquí, ¿no? Vale, igual es interesante ir al centro Pokémon ese Y estoy viendo un Pokémon en el mapa ¿Cuál es ese Pokémon que se ve en el mapa? No tengo ni idea, tío Tío, es que aquí empiezas y no quieres parar, ¿eh? O por lo menos yo no quiero parar Empiezas y no paras, tío Voy a... A ver, ¿había unos Drifloon aquí? ¿Puede ser? ¿Había unos Drifloon aquí? ¿Dónde están los Drifloon? Yo no, Drifloon aquí hace un momento Vale, parece que al salir de la zona han despauneado Bueno, bueno, mira Yo no sé por dónde me voy a meter Tenemos la opción de ir por ahí Me parece que llega al pueblo Tenemos la opción de ir por el otro lado Tenemos la opción también de reventar al Flitter este No, ya en serio No sé por dónde iré No sé Como lo vamos a dejar por aquí ya Mira, voy a pegarle un puñetazo a este Y nos vamos a quedar a un puñetazo en el Primer Para que pueda evolucionar, ¿vale? Vale, el Primer se ha quedado a un puño furia De poder evolucionar En... Lo que evolucione el Primer Que no sé lo que es No lo he visto Chicos, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!